Nos vamos rápidamente de esa manera queremos saludar a mi compadre señor Jorge Toschi, la gente de Cholula para saludar a ellos de parte de sonido suavecito el internacional sonido Pikachu en esa bonita noche Nos vamos con el tema que nos dice Vamos a bailar cumbia, sí señor, el señor Jorge Toschi y toda la familia Toschi, esa noche ¡Qué bonito empieza! Y todos, todos, todos a bailar a gozar ¡Viene a gozar! ¡Ajá! ¡Esa noche! ¡Viene a gozar suavecito! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Mira bonito! ¡Esa noche sacó a huilurgo! ¡Epa! ¡Cumbia Santa María! ¡Ritmo! ¡Súper! ¡Súper! ¡Oye que sabor! ¡Cambones! 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 ¡Cambones bonitos! ¡Y todos! ¡Y todos! ¡A bailar a gozar! ¡Publicidades el Junior! ¡Sandana Cuaterpec! ¡Y protecciones Valencia! ¡Azalio Abacho! ¡Tampones! ¡Orgetosqui! ¡Esta noche! ¡Que suene! ¡Bonito! ¡Con sabor! ¡Viene! ¡Suéltale! ¡Oye que sabor! ¡Sorrito Pikachu! ¡Picachón! ¡La empresa número uno! ¡Allá en Santana Cuaterpec! ¡Bruces bonitas! ¡Bruces de colores! ¡Ajá! 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 ¡Oye que sabor! ¡Reventó la pizza! ¡Un día Santa María! ¡Oy con quién! ¡Sonido! ¡El suavecito! ¡Tambor, tambor! ¡Tambor! ¡Tambor! ¡Cien por ciento! ¡La suavecito! ¡Tiene el pianito que me gusta! ¡Saa! ¡Qué bonito se baila y se goza! ¡Esta noche! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Ajá! 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 ¡Luces bonitas y cañero! ¡Achiga! ¡Miren nomás! ¡Está bailando el cabrón! ¡Esta es la combinación! ¡Esta es la combinación! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Esta es la combinación! ¡Esta es el junior que toca, padre! ¡Ajá! 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 ¡Sabroso! ¡En la bonita! ¡Y esa degradación! ¡Sacjuango y lurco! ¡Ajá! Esa noche Sabroso Tampores Tampores Viene Báilalo, báilalo Suavecito El sonido Pikachu Sonido tropicalero Esa noche La grabación Se va para el YouTube Ajá, 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 ajá Báilalo Sabroso Se va Se va Se va Este es un estreno El sonido Suavecito